Hola a todos, ¿cómo están? Chicas, bienvenidas a Tito Makeup. El día de hoy les voy a enseñar cómo desmaquillarse de una manera fácil, rápida y con productos que encontramos en nuestras casas. Aunque es muy importante el agua micelar, yo sé que muchas veces no lo tenemos al alcance o de pronto el sitio donde lo compramos está cerrado. Bueno, hay muchos factores que nos pueden ocurrir, por lo cual nosotros tenemos que mirar otras alternativas para desmaquillarnos de manera eficiente y que no nos maltrate nuestra cara. Es por eso que vamos a utilizar esta vaselina de coco. Es muy buena, me encanta por el olor que tiene, aparte que nos ayuda a retirar todo el maquillaje sin maltratar la cara. Para ayudar a la vaselina a retirar todo el maquillaje vamos a utilizar unos pañitos húmedos. Posteriormente vamos a pasar a lavar y a enjuagar con jabóncito neutro o de carbón activado para las personas que tienen acné y con abundante agua nos retiramos todo para posteriormente hidratar con cremita y con un labial especial para los labios. Bueno chicas, y aquí estoy después de haberme desmaquillado con la vaselina y el pañito, como se dan cuenta el pañito salió supremamente sucio. Posteriormente lo que hice fue enjuagarme como les dije anteriormente con agüita y jabón y ahora voy a pasar a nutrir la piel con esta cremita. Me encanta porque aparte de ser una cremita que me va a nutrir, también es exfoliante, entonces la piel me va a quedar mucho más chévere. Voy a proceder a nutrirla y después aplicar este labial que tiene manteca de karité, entonces también es muy chévere porque ayuda a suavizar los labios. Entonces pues es importante hacer esto para que nuestra piel no pierda sus características, su elasticidad y más adelante no se sienta tan tersa y se envejezca más rápido. Entonces es muy importante siempre desmaquillarnos antes de irnos a dormir. Bueno, recuérdelo. Bueno chicas, este ha sido el resultado final. Ya estoy totalmente lista para irme a la camita a descansar y que mi piel durante toda la noche se vaya rejuveneciendo y vaya otra vez adquiriendo sus propiedades elásticas. Entonces, no siendo más, espero nos veamos en un próximo video. ¡Gracias!